Bueno, Zupo, 34-25 resultado final, pero nos vamos para atrás, vamos el 20-12 al descanso y quién te iba a decir que íbamos a sufrir lo que hemos sufrido. Bueno, la primera parte ha sido muy buena, 21 al descanso, la segunda parte por errores de lanzamiento y por no hacer gol en superioridad, cuando estábamos uno más, se han puesto a dos, pero vamos, enseguida hemos, yo creo que nos hemos ido tres, cuatro, cuatro, cinco goles, enseguida a los cinco minutos ya vamos ventaja de cinco goles y al final hemos entrado en los últimos minutos con tranquilidad, ganando por nueve. La segunda parte, está claro que nos han empatado y teníamos que haber ganado, el parcial tenía que haber sido nuestro. Y ese ha sido el problema, la primera parte muy buena, la segunda parte en ataque muy mala, con muchos lanzamientos fallados, balones perdidos, superiores numéricas desperdiciadas, primer gol en el minuto siete hemos metido y a ellos les hemos dado vida, vamos. ¿Has llegado a perder el partido? No, yo pienso que no. Se han puesto a dos, hemos pedido tiempo, hemos retomado al marcador, tres, otra vez tres, cuatro, cinco y enseguida nos hemos ido. Pero bueno, lógicamente suenan todas las alarmas cuando te relajas y ocurre esto. Un partido que podría haber sido plácido y ese, no sé, los cambios, yo me imagino que ha estado rotando, tenemos Copa al martes, no sé lo que ha pasado ahí, pero ha habido una relajación tan grande y los fallos tan absurdos que un 1-6 en cinco minutos yo creo que le ha quitado brillo a este partido que lo estaba haciendo todo el equipo muy bien. Sí, al final ganas por nueve y estamos hablando de lo que ha pasado, ¿no? De los 50 minutos anteriores, o sea, es que estamos aquí en lo de siempre, ¿no? Sí, no, te decían que le ha quitado brillo. ¿Me entiendes? Estamos hablando de esos cinco minutos que han hecho 1-6, como tú dices, ese dato no lo tenía. Y lógicamente sí, pues es que en la segunda parte nos vamos, nos vamos y nos está pasando en todos los partidos. Hacemos ocho goles, etcétera, etcétera. Menos mal que teníamos el colchón de la primera. Sí, menos mal, y ese es el tema. Y luego tenemos un problema con las superiores numéricas, no metemos un gol. Y ahí es donde nos condena el asunto, el problema, vamos. Además, bueno, pues lo que era claro que no podíamos perder este partido, acabamos con 14 puntos y el martes tenemos partido Copa. Ya las expectativas se han ido de otra forma con 14 puntos, ya no se ve, vamos, no se mira para abajo. Aunque alguien pensaba así, el equipo nunca ha estado pensando para abajo, saben que pueden dar mucho más de sí. Nunca, toda esta gente que entiende poco balón mano o quiere decir otra cosa que no, estamos a cuatro puntos del quinto, o sea que ya te digo que la segunda parte espero que sea mejor y sumemos más puntos y ya está. La acabamos esta con 14 puntos, tenemos que haber, bajo mi punto de vista, puede haber sido con alguno más. Y ahora nos queda pasar la eliminatoria a Copa y ya descansar. Tenemos ahí una duda, me preguntaban aquí los compañeros también, sobre todo para el partido de Copa, ¿qué le ha pasado Ángel al final? Creo que tiene una pequeña fisura en la planta al pie, mañana veremos con la radiografía. Y si es así, pues bueno, dentro de lo malo, pues tendrá que descansar un mes ya con el parón y tal, no resta partidos de liga, pero sí. Él ha sentido un crack y posiblemente tenga una pequeña fisura en la planta por estrés, ¿no? Y mañana sabremos con la radiografía. Bueno, que no sea nada y mucha suerte para la Copa. Gracias. Bueno, estamos con Mille Meuscovi, al final 34-25, gran partido tuyo. Y así todos hemos sufrido ahí en que cinco minutos nos han hecho un parcial de unos seis, que podía haber sido una goleada de escándalo y al final nos hemos enmarronado de tal manera que no sé qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, este partido salimos con mucha intensidad y salimos con la necesidad de puntos. Y queríamos puntuar, hoy sí o sí, salimos muy intensos y así aprovechamos que el equipo de Teucro vino de viaje un poco cansado. Y entonces aprovechamos en primera parte contraataques y todo salió bien, sobre todo buen trabajo de equipo. Y así nos salió bien, vía a mí y a todos. Y bueno, segunda parte un poco nos relajamos, igual por mucha diferencia de nueve goles, diez, entonces al final otra vez sufrimos como muchas veces, pero al final salvamos partido. ¿Cómo te has visto? Estás teniendo este año, no estás teniendo muchos minutos, la gente sabe, sobre todo la afición, confía en ti, te conoce de otras temporadas. ¿Cómo te has visto tú y cómo has visto tú ese apoyo de la afición? Bueno, ya veo que me apoya la afición y entonces eso me da un poco, eso me da satisfacción para trabajar duro. Y al final quien sale tiene que dar todo y aprovechar sus minutos. Ahora hemos cogido una posición un poquito más tranquila, ¿no? Porque este partido era romper un poco distancia con los cuatro equipos de abajo. Yo creo que tenemos que seguir apretando para intentar quitarnos de problemas, ¿no? Sí, yo creo que también tenemos buen equipo y tenemos que intentar subir un poco más arriba. Ahora nos da un poco, ahora tenemos tiempo para descansar y preparar segunda vuelta y así a ver cómo sale la cosa para segunda vuelta. Bueno, pues mucha suerte para el futuro y enhorabuena por el partidazo de hoy. Bueno, muchas gracias. Estamos con Luis Montes, entrenador de Teucro. 34-25, es un resultado muy raro, ¿no? Porque ha habido momentos que estabais en el descanso prácticamente el partido tirado y de momento habéis hecho un 1-6 y habéis llegado a estar hasta dos goles. ¿Qué es lo que ha pasado Teucro? Bueno, pues la verdad es que hemos empezado muy flojos en defensa, toda la primera parte a nivel defensivo ha sido bastante mala. No nos vamos a escudar en las bajas nunca, pero bueno, veníamos con nueve jugadores de campo disponibles, de los que tres son del filial. Y encima se nos lesiona Andrés ahí al principio de la segunda parte, o sea que nos quedamos pues muy, muy, muy justos de gente. Eso no es excusa para la primera parte que hicimos a nivel defensivo. Es verdad que en ataque creo que no hemos estado mal en todo el partido. Creo que hemos jugado a lo que habíamos pedido, hemos hecho las cosas que habíamos pedido. Hemos generado situaciones claras de lanzamiento, pero unas veces Mile, que ha estado enorme, y otras veces nuestros errores claros en lanzamiento de 6 metros, pues nos impidieron estar enganchados a pesar de las malas prestaciones defensivas que tuvimos en la primera parte. Bueno, el equipo, me imagino que habréis hablado en el descanso, pero el equipo ha reaccionado muy positivamente. Y bueno, entre eso y la relajación un poquito venidor, que veía el partido ganado, pues se ha metido ahí apretado, apretado. Y vamos, en ese momento habéis tenido la baja Andrés, que creo que llevaba cuatro goles en la segunda parte. Y habéis tenido ahí un bajón otra vez y habéis ido otra vez finalmente el partido. Sí, sí, es verdad que estábamos haciendo un esfuerzo muy grande por engancharnos. La defensa 5-1 funcionó muchísimo mejor que la 6-0. La verdad es que estábamos encontrándonos bastante cómodos, a pesar de que en el pivote Porras y Marchand nos estaban haciendo mucho daño, pero estábamos mejorando mucho las prestaciones. Llegamos a ese, creo que es 27-25, y ahí nos hacen un 7-0 en los últimos minutos, pero como te digo, ya con la gente muy fundida. Domingo, con 17 años, ha jugado 60 minutos, defendiendo en el 2. Estaba Sergio también en el avanzado y jugando en ataque. La verdad es que creo que hemos llegado muy fundidos a esos últimos 10 minutos. Y en el momento que Benítez se vuelve a apretar, vuelve a ajustarse muy bien en ataque, especialmente con Simónel, jugando con muchísimo criterio los ataques contra 5-1. En el momento que se vuelven a ir un poco, pues se nos acabaron las fuerzas. ¿Las bajas son temporales? Por ejemplo, la de Dani, Nathan, nos hemos enterado y que ya no está. ¿Vais a reforzar el equipo? ¿Para qué era la segunda vuelta? Bueno, evidentemente, pues con esta baja, si nos obliga a tener que buscar algo, tendremos que sondear las posibilidades que hay y las posibilidades económicas que tenga el club y a partir de ahí, pues tomar decisiones. Por mi parte, nada. Muchas gracias y suerte para el futuro. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Gracias.